YASUB, niños, es un proyecto que nace dentro de la escuela, centro de estudios de jazz, YASUB, hecho para las familias y los niños de Xalapa. Me gusta porque tiene un significado, por cada canción o por un ritmo o una melodía tiene un significado. Que es divertido tocar jazz y que ya luego voy a aprender bien a tocar. Pues es divertido y pues nada, es música. Porque me gusta tocar el piano. Pues que tocamos todos en grupo. ¿Y qué más? Pues de que aprendemos muchas canciones. La música, el jazz, me gusta el ritmo porque es muy alegre. ¿Te mostré un nuevo tema? ¡Ah! Desde la universidad y el centro de estudios YASUB, consideramos que la atención a los niños es imprescindible en el desarrollo de la cultura y en nuestro caso de la música, más concretamente el género del jazz. ¿Qué más hay encontrado? Uno lo tema. ¡Ah! En la medida que atendemos a los niños, formamos músicos y público, sobre todo formamos personas mejores que en un futuro comprenderán que a través de la música pueden expresarse y compartir con los demás. Bueno, la educación musical, yo pienso que es importante porque ayuda a desarrollar muchas áreas, tanto en el pensamiento como en la conducta de los niños. Yo creo que al ser mejores personas se manifiesta primero en la familia, ¿no? Yo creo que al estimular esa área sensible, sensible los ayuda a expresar mejor sus emociones. A temprana edad todo debe enseñarse, particularmente la música porque tiene que ver con las emociones y las emociones son un campo descuidado en la educación en todas partes del mundo. Creo que es un buen momento para desarrollar las habilidades de los niños, sobre todo en la sensibilidad. Como ya se ha dicho y demostrado innumerables veces, la música genera un vínculo inter e intrapersonal que nos permite acercarnos a quienes somos y a quienes queremos ser. Y la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Es importante la integración en la medida que cuando todos participan, todos se incluyen y cuando todos se incluyen, todos se apropian del proyecto. Niños, padres, estudiantes y maestros unidos en torno a un proyecto unidos en torno a una música. Tenemos que conseguir que nuestra sociedad se pueda reunir en torno a actividades culturales y en este caso concreto, actividades culturales que tienen la música jazz como punto central de su expresión. Quedan todos invitados a venir a aprender jazz, a compartir con sus familias, a bailar, a divertirse, al proyecto Jazzup Niños. ¡Bravo! ¡Bravo!